les saludo a todas mis hermanas en el nombre de nuestro señor jesucristo deseando muchas bendiciones para cada una de ustedes hace tiempo leí que había un ministerio que se llamaba el ministerio de las lágrimas charles spurgeon le llama a este ministerio el ministerio de oraciones líquidas es un hermoso ministerio que muchas de nosotras desarrollamos la biblia dice que david experimentó este ministerio a lo largo de toda su vida y todas sabemos que las lágrimas son expresiones la mayoría de las veces de dolor de aflicción que derramamos porque llevamos una necesidad muy grande en nuestro corazón una necesidad que necesita ser suplida por nuestro dios principalmente estas lágrimas david las experimentó a lo largo de toda su vida y los salmos están llenos de estas expresiones incluso la biblia dice en el salmos capítulo 56 versículo 8 que david le dijo al señor pon tus lágrimas en tu redoma acaso no están todas ellas en tu libro cada lágrima que hemos derramado el señor la ha guardado en su redoma y no solamente eso sino que también las ha escrito en un libro cuán importante es este ministerio que nosotros desarrollamos cada lágrima es guardada y nosotros sabemos que cuando los campos se siembran se siembran con semillas y muchas veces en sentido espiritual debemos sembrar nuestros campos pero con abundantes lágrimas así muchas veces vamos sembrando la preciosa palabra del evangelio en nuestras vidas hoy voy a contarles una historia de una pareja de misioneros estos misioneros en 1921 salieron de suecia rumbo a áfrica con el deseo grande de evangelizar áfrica para cristo ellos iban muy contentos muy entusiasmados y felices incluso dice la historia que a punta de machete iban abriéndose paso por entre las selvas africanas iban llegando a un lugar donde había una pequeña aldea pero la gran sorpresa de ellos fue que al llegar a ese lugar encontraron mucha hostilidad y tuvieron que seguir caminando y aldea tras aldea les negaban la entrada cada vez la hostilidad crecía y era mayor hasta que cuando llegaron a la última aldea ahí fue peor aún porque fueron expulsados por el jefe de la aldea así que ellos tomaron la decisión de limpiar un terreno y construir una choza para pasar la noche al pasar los días que se transformaron en agonía trataron de sembrar la semilla del evangelio pero para ello era muy difícil solamente podían sembrar la semilla con lágrimas puesto que el único contacto que ellos tenían con los aldeanos era a través de un niño pequeño al cual el jefe de la tribu les permitía venderles huevos y leche este niño venía y les ofrecía sus alimentos la mujer determinada le dice al esposo si no podemos ganar áfrica para cristo tenemos que ganar este pequeño niño para el evangelio así que así lo dispuso en su corazón y cada vez que el niño venía ella le demostraba su amor lo trataba con mucho cariño con mucho afecto iba sembrando la semilla poco a poco hasta que al pasar los días un día el niño se arrodilla junto a ella y hace una oración de arrepentimiento el niño había recibido a cristo en su corazón fue maravilloso así continuaron ellos con el único contacto que tenían tratando de sembrar el evangelio en ese lugar tan difícil al pasar los meses ella anuncia que está embarazada y el lugar para tener ese bebé era muy dificultoso ya que se encontraban en plena selva africana ellos tomaron la decisión de tener al bebé en ese lugar en esa selva en esa pequeña choza así que al pasar los días llegó el momento de dar a luz y la mujer estaba muy debilitada puesto que el lugar y las condiciones no eran las mejores el jefe de la tribu les permitió traer una partera así que llegó el día de dar a luz y esta mujer tuvo su parto en esa pequeña choza fue así como nació una pequeña recién nacida esa recién nacida vino al mundo con mucho dolor su madre estaba muy debilitada por lo cual contrajo malaria y a los 17 días que había nacido esa pequeña niña la madre empeoró y murió el esposo quedó devastado no podía entender cómo su esposa había muerto con tan sólo 27 años así que la enterró y muy enojado y muy decepcionado tomó a esa pequeña recién nacida y salió de áfrica llegó al lugar más cercano y dio en adopción a esa niña a esa recién nacida se fue de ese lugar frustrado enojado indignado endurecido sobre todo con dios que le había quitado a su esposa amada al pasar los años esta pequeña niña que había sido dada en adopción creció se casó y recibió providencialmente en su buzón de correo una revista de origen sueco buscó al traductor para que le dijera qué decía en esa revista pues le había llamado mucho la atención el traductor le leyó la historia de una pareja de misioneros que había ido a áfrica en 1921 y tan sólo habían ganado un niño para cristo pero esta revista también decía que ese pequeño niño había crecido y le había pedido permiso al jefe de la aldea para construir una escuela en esa escuela este niño pequeño ya adulto empezó a ganar uno a uno a todos los niños para cristo y no solamente ganó los niños sino también ganó a sus padres en ese lugar había 600 nuevos convertidos y una nueva iglesia estaba floreciendo en ese lugar ella muy emocionada se dio cuenta que esta historia era la historia de sus padres y muy llena de emoción quiso buscar a su padre que sabía que aún estaba vivo y buscó y buscó diligentemente hasta que encontró a su padre y encontró a un anciano triste postrado enfermo lleno de dolor lleno de resentimientos y completamente endurecido en contra de dios ella le habló y le dijo soy su hija aquella a la cual usted dio una adopción y le dice papá no fuiste al áfrica en vano tengo que contarte una historia y le cuenta la historia de cómo este niño pequeño había ganado 600 almas para cristo el padre muy emocionado vuelve en sí y se arrepiente le pide perdón a dios y se reconcilia con su hija cuán grande había sido la cosecha de esa pequeña alma que habían ganado para cristo en áfrica junto a su esposa muchos años después esa pequeña semilla que habían sembrado con lágrima había dado fruto al pasar los años esta mujer se encuentra en una conferencia misionera y encuentra a un misionero de áfrica y ella le pregunta si conoce la historia de esos misioneros y él le dice si si conozco esa historia quién es usted yo soy la hija de esos misioneros y él le dice yo soy ese pequeño niño que le vendía huevos y leche a sus padres imagínense mis hermanos qué maravilloso encuentro encontrarse con el hombre que había sido ganado para cristo muchos años atrás por sus padres que nos quiere enseñar dios a través de esta historia todas aquellas semillas que sembramos con lágrimas que muchas veces pensamos que no van a dar fruto tarde o temprano van a dar fruto porque el señor conoce el principio de nuestra historia pero también conoce el final de nuestra historia tal cual como dice el libro de apocalipsis yo soy el alfa y la omega el principio y el fin Dios conoce tu historia conoce tu final y todas aquellas lágrimas que has derramado en los secretos la intimidad un día van a dar fruto porque su palabra así lo dice los que sembraron con lágrimas un día con gozo recibirán la cosecha que el señor les bendiga